hola amigos bienvenidos al siguiente vídeo de electrónica en niños tutoriales vean este día le vamos a trabajar a esta pantalla el y que nos está representando esta falla ahí pudieron observar que el backlight se activó pero después quedó pantalla negra lo desconectamos ok volvemos a conectar y ya no pasa absolutamente nada ni siquiera pues el destello y también acá como pueden observar no se activa el rojo indicador de standby entonces amigos aquí yo les voy a enseñar unos métodos prácticos y sencillos para que en pocos minutos ustedes puedan tener activo este televisor comenzamos muy bien amigos aquí como ven ya lo hemos destapado y como al igual que todas las placas individuales en estos televisores las pruebas que hacemos para verificar si la fuente de poder está emitiendo todos los voltajes que necesita la mainboard para trabajar eso es sencillo en todos los conectores ustedes van a observar que acá se va a encontrar serigrafiado indicando cuál es la función de cada uno de los pines a nosotros principalmente nos interesa este pin de 3.5 ok ahí hay más voltajes como 20 voltios o 12 voltios pero a nosotros nos interesa principalmente el 3.5 después nos interesan los puntos de activación como en este caso que es el sector que activa la retroiluminación en el panel asimismo acá el punto que dice power on que es el que recibe el comando que viene de la mainboard para activar los 20 voltios y 12 voltios ya lo hemos enchufado la red eléctrica verificamos si encontramos 3.5 y mira tiene 3.7 lo que significa que en este momento la fuente de poder está ejecutando la función principal la cual es enviar el voltaje de standby en este caso 3.7 ahora si nosotros revisamos el punto de 20 voltios vamos a encontrarlo con 00 asimismo el voltaje de 12 voltios porque acá no está recibiendo en este momento el retorno hacia el punto power on vean acá ya he colocado un cablecito desde 3.5 hacia power on haciendo el trabajo que hace la mainboard o sea es un retorno una retroalimentación con esto estamos forzando a que la fuente de poder se active y emita el resto de voltaje en este caso 20 voltios y 12 voltios y mira efectivamente la fuente de poder está respondiendo perfectamente acá también está el otro voltaje es el voltaje de 12 voltios perfecto entonces la falla por lo cual no está trabajando este televisor no tiene nada que ver con una fuente de poder sin embargo como también vimos que al inicio medio destellaron las lámparas sfl entonces acá mismo con este mismo puentecito hacemos una retroalimentación de los mismos 3.2 hasta el siguiente punto que se encuentra acá en el sector de la retroiluminación en este caso de el león o inverter on off ahí dice voy a puntear acá y vean que sucedió perfecto perfecto con esto también puedo darme cuenta que las lámparas sfl de este televisor están trabajando y todo el circuito dentro de esta fuente de poder está trabajando excelente muy bien con esta prueba práctica y sencilla ahora yo he descubierto que el problema que tenemos no es fuente de poder en ninguno de los aspectos todo está perfecto y todo radica acá en la tarjeta mainboard muy bien veamos entonces si el problema se encuentra acá habría que analizar qué está sucediendo probablemente no esté trabajando con un conversor de cdc o directamente el microprocesador esté dañado muy bien entonces acá tenemos la entrada del voltaje de 3.7 que encontramos en la fuente de poder y estos dos integrados son los que controlan el pulso de activación proveniente desde el microprocesador para que sea enviado hacia la fuente de poder y llegue a activar la fuente tal cual nosotros lo hicimos manualmente entonces si nosotros enchufamos el televisor a la red eléctrica y verificamos estos puntos de prueba aquí efectivamente vamos a encontrar el voltaje que vimos en la fuente ahí está 3.7 muy bien entonces si nosotros comenzamos a revisar también acá las sub fuentes o los puntos en las bobinas que tenemos acá o en los capacitores electrolíticos que ustedes ven en este momento no vamos a encontrar más que el voltaje de 3.7 o 3.5 voltios vean aquí tenemos 3.3 esto es porque es el voltaje que llega hacia este sector del conector de los switches pulsadores siempre ustedes deben de revisar el pin primero o el último de estos conectores para encontrar el voltaje 3.3 voltios el cual va al switch que hace aterrizar ese voltaje para que el microprocesador active ahora aquí lo tenemos vamos a hacer ese ejercicio vamos a presionar el botón power muy bien vamos a hacer esa prueba acá rápidamente vamos a monitorear el voltaje que es para el switch power on y vean ahí desaparece el voltaje lo presionamos ahí cae el voltaje prácticamente el switch pulsador de funciones está trabajando perfectamente después de haberlo presionado y si nosotros revisamos si hay voltajes como en la tarjeta tecón acá en estas bobinas o en los capacitores electrolíticos se darán cuenta que hay cero voltios porque no está saliendo el comando de activación desde el microprocesador entonces si acá tenemos los 3.3 voltios son los que provienen desde el microprocesador y obviamente el microprocesador está recibiendo ese voltaje entonces cuando acá presionamos power el voltaje se cae se tendría que activar el microprocesador él envía el comando para activar este sector de sus fuentes y después que se emita el voltaje de activación de la fuente de poder pero eso es lo que no está pasando entonces cuál es el diagnóstico rápido sobre este tema esto es que el microprocesador está dañado ok la solución tiene que ser reemplazarlo sin embargo como nosotros también buscamos implementar algunos métodos prácticos y sencillos para resolver esta falla lo que vamos a hacer es recalentarlo en este caso es refrescar la soldadura de todos estos pines ya que estas placas que utilizan estos microprocesadores están categorizadas por padecer exactamente de este problema ya que estos pines saben despegarse o en algunos casos el mismo integrado es el que tiene problemas entonces acá como ven ustedes con mi estación de aire caliente le voy a hacer un recalentamiento voy a hacer prácticamente tres sesiones acá voy a recalentar todo el contorno del integrado estoy utilizando 440 grados de temperatura y lo voy a hacer por 30 segundos y después voy a hacer un receso de 10 segundos y después vuelvo a continuar eso es lo que estoy haciendo porque si ustedes calientan exageradamente el integrado entonces lo van a terminar de dañar tengan en cuenta eso esto que estoy haciendo se conoce como un reflow ok entonces este es un refresco que se le hace la soldadura que tiene el microprocesador lo bueno acá también sería despegarlo y limpiar toda la soldadura antigua sin embargo el flux que yo utilizo sirve también para refrescar aunque esa soldadura de ese estaño con lo que están pegados esos pines sea un poco antigua así es de que sigo acá recalentando recuerda vamos a recalentarlos por 30 segundos después hacemos un receso de 10 segundos y lo vamos a hacer por tres sesiones después de esto amigos tenemos que dejarlo que él se enfríe a temperatura ambiente no le podemos tirar aire para que se enfríe rápido vean estoy utilizando 438 grados de temperatura y como observaron únicamente estaba enviando de ese aire como a un centímetro de distancia de el integrado muy bien acá ya ha pasado un tiempo suficiente tenemos el integrado con temperatura ambiente y voy a hacer nuevamente las pruebas correspondientes vamos a monitorear otra vez el punto de voltaje del switch pulsador de funciones revisamos acá en esta bobina seguimos con cero voltios acá los capacitores electrolíticos con cero voltios y después de eso vamos a monitorear acá y vamos a ver ahí tenemos 3.3 ahí presión del botón power y ahora vamos a revisar nuevamente los mismos puntos pero mira veo que acá ya se activaron las lámparas sfl ya tenemos retroiluminación observa acá tenemos 1.2 voltios acá tenemos 12.2 acá tenemos mira 12.2 también ok aquí ya tenemos 21 voltios prácticamente amigos aquí ya está trabajando los voltajes mira aquí están los 3.2 voltios que es el voltaje que envió el microprocesador para activar este sector y mira también tengo los 12 voltios de alimentación para la ticón prácticamente amigos eso significa que con el reloj que he hecho al microprocesador al parecer ahora ya todo está trabajando veamos acá perfecto ya tenemos imagen como pueden darse cuenta es generado un diagnóstico rápido y sencillo haciendo unas pruebas muy básicas y este es el resultado ahora puedo darme cuenta que el televisor nuevamente quedó activo y para que este trabajo dure un poco más de tiempo vale la pena que puedan ustedes colocarle un ventilador a este microprocesador porque es de ahí donde más fallan ok aquí ya lo he colocado en la sección antena efectivamente ustedes pueden ver la lluvia o raster de vídeo lo que significa que el televisor ya está trabajando excelentemente hablando de el ventilador como mencioné vale la pena colocarlo acá porque estos integrados saben calentar mucho falta hacer la limpieza correspondiente sin embargo si lo dejó así no pasa nada e incluso se mantendría hidratada todas esas puntas aunque el integrado caliente pero es bueno pues hacer la limpieza este es lo que he utilizado y es de buena calidad muy bien amigos entonces este es otro vídeo más de electrónica ni tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial